En una grandísima mansión de Australia, un hombre riquísimo estaba dando una fiesta llenísima, llenísima de gente en una de sus mansiones. En un momento dado, este hombre se acercó al equipo de música, lo paró, todo el mundo se quedó sorprendido mirándole, y dijo, el que sea capaz de tirarse a mi piscina llena de cocodrilos, atravesadla y llegar al otro lado de la piscina vivo, le regalaré todos mis coches, todos mis aviones y todas mis mansiones. En un momento dado, todos se miraron unos a otros quién sería el valiente, y alguien se lanza a la piscina, le ven nadando, le ven nadando, dando patadas a los cocodrilos, rascándose la camisa, los pantalones, se veía un poco de sangre incluso en la piscina, y finalmente esa persona consigue llegar al otro extremo. Todo el mundo aplaude, bien, bravo, lo ha conseguido, lo ha conseguido. Y el magnate se acerca a él y le dice, enhorabuena chaval, lo has conseguido, nos has impresionado a todos, te has tirado a la piscina, has luchado contra los cocodrilos y has llegado a la otra parte, te tengo que dar todos mis coches, dime dónde quieres que te los entregue. Y el pobre chaval dice, no, no, de verdad, no quiero los coches, no quiero los coches. Ah, bueno, bueno, quieres las mansiones, dime dónde quieres que te lleve las llaves de las mansiones. No, 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 de verdad, que no, no quiero las mansiones. Ah, ¿quieres los aviones? Dime dónde quieres los aviones, te doy los aviones, los has conseguido. No, 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 no quiero los aviones. Entonces, ¿qué es lo que quieres? le pregunta el archimillonario. Lo que quiero es que me digan, por favor, quién ha sido el cabrón que me ha tirado a la piscina. Esto te enseña alguna que otra moraleja. La primera es que hay veces en donde necesitas un empujón de otra persona para conseguir aquello que realmente puedes conseguir. Y la otra es que hay veces en donde pensamos que quien nos obliga a hacer cosas difíciles es un verdadero cabrón, pero al final nos ha ayudado a alcanzar aquello que pensábamos que era imposible de alcanzar. ¿Te ha gustado la historia? Pues ya sabes, comparte aquí abajo y dale al me gusta. Gracias.